Hola, Sadhguru, soy yo, Mike, y buena suerte con tu gira en motocicleta por América. Y tenía una pregunta que hacerte. Me preguntaba, el año 2020, con todas estas cosas, ya sabes, quiero decir, la diversidad y la división, y sí, todas las controversias con el coronavirus, ¿cómo crees que vamos a recibir algo de paz en esta crisis? Namaskara, Mike, Sadhguru aquí. Sí, escuché que estás de nuevo entrenando para una pelea. ¿Estás listo para pelear contra el Terminator? No, no, no te lo tomes en serio. Déjame. Vale, ese soy yo, ¿puedes ver? Nada de puños, ¿de acuerdo? Sobre la paz. Sobre la paz. Debemos entender. La paz no sucederá en América, África, India, en ningún lugar. La paz solo puede ocurrir dentro de nosotros. Y... como lo es todo, en términos de experiencia humana, sucede solo desde nuestro interior. Eso es cierto para la paz también. Bueno, una forma de decirlo es, toda la experiencia humana tiene una base química. Debemos explorar esto. ¿Cómo crear una química de dicha? De esto se trata ingeniería interior. Lo siento, no pudimos enseñarte la práctica. Si estás dispuesto, le pediré a uno de los profesores que vaya y te enseñe la práctica que creará una química de paz y dicha. Este es el único camino a seguir para la humanidad. Si esperamos que las situaciones externas sean todas maravillosas para nosotros, no en cualquier momento pueden dar la vuelta, como ves ahora mismo, pero la situación exterior no es lo real. Lo que sucede dentro de nosotros es lo real. Y podemos asegurarnos de que lo que sucede dentro de nosotros suceda de la forma que queremos. Por supuesto, como dices, quieres paz. Si la paz sucede, querrás alegría. Si la alegría sucede, querrás dicha. Si la dicha sucede, querrás estados extáticos de ser. Bueno, todo esto es posible dentro del ser humano. Si tan solo estamos dispuestos a dar la vuelta y hacer lo que se necesita dentro de nosotros mismos, es mi deseo y mi bendición. Debes conocer la paz y la dicha. Todo lo que sea posible que podamos hacer, lo haremos por ti. La invitación inicial a pelear. No te tomes eso en serio conmigo, ¿de acuerdo? Por favor. Todo lo mejor para ti, para lo que sea que estés entrenando. Es maravilloso en esta etapa de tu vida. Volverás, al menos por diversión, sino por la parte de la competencia. Es realmente genial que estés en condiciones de incluso intentarlo. Maravilloso. Debes viajar conmigo, Mike. Estoy explorando la América espiritual en mi motocicleta. Viaja conmigo. F pizza. Vivo. 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 Wivo.